Regresa a la actividad del fútbol mexicano y aquí te dejamos los partidos que se jugarán en esta jornada 13. Los Gallos Blancos del Querétaro recibirán en el Estadio Corregidora a los Cholos del Tijuana en punto de las 20 horas. Este juego lo podrás ver por TV Azteca y Fox Sports. El viernes Necaxa recibirá al Puebla en el Estadio Victoria a las 19 horas. Este partido lo podrás encontrar en la señal de TV Azteca y tu DN. Por otro lado, los rojinegros del Atlas visitarán a Mazatlán a las 20 horas local. TV Azteca transmitirá el partido. Para empezar el sábado futbolero, los Rayados jugarán en el Estadio BBVA y será ante León a las 17 horas. Este juego lo podrás ver por Fox Sports. San Luis recibe a las Águilas del América en el Estadio Alfonso Lastras en punto de las 19 horas. Este juego lo podrás ver a través de ESPN. Santos Laguna visitará el Estadio Hidalgo donde se enfrentará a Pachuca a las 19 horas en punto. Fox Sports y Claro Sports transmitirán el partido. Cruz Azul se enfrentará a los Tigres de la UANL a las 21 horas desde el Estadio Azteca. Tu DN transmitirá el juego. Para cerrar el domingo, Puma recibirá a los Bravos de Ciudad Juárez a las 12 horas en el Estadio Olímpico y lo podrás ver por tu DN. Toluca visita a las Chivas en el Estadio Acron en punto de las 17 horas. TV Azteca y tu DN transmitirán el partido. Síguenos en nuestras redes para que te mantengas al tanto de lo que sucede en el mundo deportivo y demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!